¡Hola, niñas y niños del ciclo 1 de primero y segundo de primaria! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, espero que estén muy bien. Este es un programa más de Vida Saludable aquí en Aprende en Casa 3. Para comenzar la clase vamos a darle la bienvenida a Yolitsy, la defensora de la vida saludable. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Los saludo con la mano en el corazón y con un abrazo virtual. ¿Están listos y listos para continuar defendiendo la vida saludable? ¡Sí! ¡Excelentemente! ¡Sí! ¡Muy bien! Oigan, ¿pero qué les parece si antes de comenzar vamos a ver rápidamente una cápsula con nuestro amigo Ajo Listo, que tiene unas recomendaciones muy buenas? ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Buenas prácticas para seguir adelante! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. ¡Qué recomendaciones tan puntuales! Ahora sí, Jolistli. Platícanos qué veremos en la clase de hoy. Hoy hablaremos de las semillas como parte de nuestro refrigerio. Y para comenzar, te comento que Miguel y Alan, del Estado de México, me pidieron ayuda. Pues quieren que los apoye con una difícil decisión. Veamos cuál es la duda que tienen para poderlos orientar. Vamos a ver. Hola, superior, Jolistli. El otro día estaba jugando con mi primo Alan y nos dio mucha hambre. Pero no, todavía no era la hora de comer. Entonces yo le dije a mi primo que sí íbamos con mi mamá a la tienda para que nos comprara unas papitas o unas galletas. Yo le dije que no, que recordara lo que tú nos dijiste en las clases de vida saludable. Entonces, entre nosotros nos pusimos a ver qué podríamos comer, pero no se nos ocurrió nada. Ayúdanos, superior, Jolistli. Queremos comer colaciones saludables. Porque no sabemos qué hacer. Queremos comer más natural, que sea divertido y delicioso. ¡Adiós! ¡Híjole! Sí que es una decisión difícil, ¿eh? Yo estaría igual que ustedes. Claro, un refrigerio es un alimento ligero que puede consumirse entre el desayuno y la comida o la comida y la cena. Los refrigerios ayudan a saciar el hambre entre las comidas principales. Más para las niñas y los niños que están creciendo, porque les puede dar, ¡ay, hambre entre comidas! Y pues, ¿cómo no después de jugar, estudiar, hacer actividad física? Sí, tienes toda la razón. Los refrigerios pueden ser muy ricos y nutritivos y también muy variados. Además, aportan energía, vitaminas, minerales. Sin embargo, deben complementar las comidas, no reemplazarlas. ¡Ay! Yo siempre traigo, por ejemplo, una fruta en mi bolsa o semillas para comer entre comidas. Ese es mi refrigerio. Muy bien, eres muy lista como Calixta. Te felicito por tomar esa decisión, porque, bueno, hay todavía muchas personas que prefieren comer frituras o pastelitos, esos con muchos sellos de advertencia. Sí, y el consumo diario de estos productos, recuerden, niñas y niños, son productos procesados, ultraprocesados, y consumirlos diariamente provoca enfermedades. Claro, comer alimentos procesados alteran nuestro cuerpo. Por ejemplo, aumento de peso, aumento de azúcar en la sangre, en la presión, con la que el corazón manda la sangre al cuerpo. También nuestros órganos, como el páncreas, los riñones, tienen que trabajar mucho más y eso hace que acabemos formando parte del equipo de la Cocolizli. ¿Me llamaron? ¡Ay, no! Aquí traigo unas recomendaciones de refrigerio. ¡No, no, no! ¡No, Cocolizli! Tú siempre con tus cosas. Niñas y niños, no le hagan caso. Vamos a cuidarnos. Ay, Cocolizli, hoy te voy a convencer de que cambies de equipo. Sí, sí, muy bien, muy bien, superyo, Lizli. Y a Alan y a Miguel les daremos recomendaciones de refrigerios con diferentes semillas o leguminosas como las que tenemos aquí. ¡No! Si es más fácil y cómodo para los papás, las mamás o los familiares comprarles papas, galletas, golosinas y dulces llenos de grasa y azúcar, calorías, aumentadores de sabor que los deja bien llenitos, pero de enfermedad y vacíos de nutrición. Las mamás y los papás que quieren ver a sus hijos bien nutridos y saludables van a llevar a cabo refrigerios nutritivos como Roberta y Maximiliano, que son de Tijuana y les encanta hacer refrigerios y recetas saludables. Sí, qué buena idea. Veamos la siguiente cápsula con Roberta y Maximiliano desde Tijuana para conocer estas recetas. ¡Bienvenidos a la cocina de Roberta! Hoy tengo un invitado muy especial. Hola, soy Max. Les saludamos desde Tijuana, Baja California. Les queremos compartir una nutricolación. Los ingredientes son una taza de yogur natural, dos cucharadas de amaranto, una cucharada de arándanos y una cucharada de almendras picadas, mango, manzana, kiwi y cualquier fruta de temporada. ¡Vamos a iniciar! Ahora vamos a poner las frutas en un plato. Las frutas contienen vitaminas para aumentar nuestro poder del crecimiento. El yogur nos ayuda a mantener nuestros huesos y músculos fuertes. Vamos a poner el amaranto. El amaranto nos ayuda para huesos y músculos. Ahora vamos a poner las almendras. Las almendras nos ayudan para los dientes y huesos. Comer colaciones es bueno. Nos ayudan a saciar el hambre entre comidas. ¡Vive saludablemente! ¡Mmm! ¡Mira! Se ven bien ricas. Pero si les ponemos unas deliciosas gomitas, ¿sabría mejor? ¡O con unas cucharadas de mermelada! ¡Ay, por la coatlicue! ¡No es necesario agregarle esas cosas! ¿Podrían mejor, qué les parece, Alexia? Fruta picada, plátano, mango, manzana o fruta de temporada. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se me antojó! Hagamos aquí otro refrigerio con semillas. ¿Qué les parece? ¿Semillas? ¡Ay, no! Si comemos semillas, nos van a crecer árboles o plantas de la panza. ¡Nada de eso! Hay semillas que podemos comer y son muy nutritivas y deliciosas. Además, pueden ser un gran refrigerio. Comerlas es sembrar dentro de nosotros vida. Al ser un alimento nutri-delicioso, nos ayuda a crecer. ¡Ay, no, Fuchi! Yo no me voy a comer las semillas de la papaya. ¡Es muy amarga! Nadie habló de comer semillas de papaya. Las semillas comestibles son muy sabrosas. Vamos a conocerlas. ¡Sí! Algunas son las pepitas de calabaza, como esas. Las semillas de girasol, cacahuate, linaza, ajonjolí, amaranto, piñones. Todas ellas son deliciosas. ¿Y qué creen? ¿Qué? Aumentan su superpoder del crecimiento, ya que contienen vitaminas, minerales, proteínas, calcio y fibra. Y además facilitan tus procesos de digestión para que estés nutrido y cero estreñido. ¡Cuánta variedad! Así es. Yo creo que todas y todos queremos conocer más ideas y hacer nuestro refrigerio. Así que se me ocurre una cosita. ¿Qué tal si jugamos a nutrihéroes y nutriheroínas de la cocina? Sí, puede ser un concurso de refrigerios. Entre Coco Lizzli, alguna niña o niño que nos envíe su propuesta y yo. Sí, sí, perfecto. ¿Qué dicen niñas y niños? ¿Aceptan? Muy bien. ¡Qué bien! Estoy más puesta que un tlacoyín. ¡Qué tonazzi me ayude! Yo también juego. Estoy segura que ganaré porque los adultos, en vez de darles cosas nutritivas a las niñas y los niños, les enseñan a comer lo más rápido. Porque ya saben, modernidad rima con comodidad. Así que vamos a jugar. A eso ya lo veremos, Coco Lizzli. Bien, perfecto. Siempre puede haber sorpresas. Así que mientras ellas preparan su refrigerio, vamos a escuchar el cuento de Maní. Maní era un cacahuate muy chiquito, saltarín y divertido. Él tenía el sueño de acompañar a las niñas y niños en sus viajes. Tenía una amiguita llamada Pepita y ella también era muy curiosa y deseaba lo mismo que él. Así que decidió acompañarlo. Pero, ¿cómo podrían lograrlo? Pepita pensaba que se podrían esconder debajo de la hoja de una lechuga. Pero Maní no estaba muy seguro de ello y le dijo, Ahí seguramente nos vamos a quedar en el platón gigante que está adentro de la casa. Entonces, a Maní se le ocurrió una idea. ¿Y si nos metemos con todo y nuestra cáscara en una bolsita? Pepita le contestó, No, 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 no. ¿Qué tal que a Carlitos se le ocurra regalárselo alguna ardilla? Maní sabía que tenía mucho que dar, pues su mamá le había contado que tenían mucha vitamina B y E, además de grasas buenas como el omega 3, para proteger el corazón, proteínas, fibra y mucha energía para ayudar a las niñas y niños a tener un gran día. Además, un día la maestra le dijo que los cacahuates, como él, eran muy buenos para los músculos. Pepita también sabía que era muy valiosa, porque su abuelita le había contado que tenía mucha variedad de sabores, mucha vitamina A y C, proteínas, fibra y varios minerales que le hacían bien a todo mundo. Hasta ayudaba a las personas a cuidar la salud de su corazón y al correcto funcionamiento de sus riñones. Ya sé, dijo Maní, vamos a convertirnos en una deliciosa colación, algo que Carlitos pudiera llevarse en su mochila, que fuera delicioso y que pudiera acompañarlo por todos lados. Entonces, idearon un plan. Se convertirían en una barrita deliciosa para acompañar a Carlitos en uno de esos viajes tan largos a los que llaman campamentos. Con mucho esfuerzo, Pepita y Maní llegaron a la cocina y se colaron en el recipiente de las semillas que la mamá de Carlitos le ponía al alcance de su mano en la cocina. Ese recipiente siempre estaba ahí para que, si les daba apetito, podrían comer una fruta o yogur con semillas. Ese día, el papá de Carlitos tomó a Pepita y a Maní, junto con otras semillas del recipiente y empezó a mezclarlos con muchos ingredientes deliciosos que mamá iba poniendo en la mesa. Olores que lo ponen a uno de buen humor. Cocoa, coco, canela, mmm, que rico. Fue así como entre mamá y papá hicieron varias barritas para Carlitos y Mónica. Las envolvieron y las metieron en el refrigerador y pronto estarían listas para irse con ellos en sus aventuras. Y así fue como Maní y Pepita consiguieron sus sueños de tener nuevas aventuras. Bienvenidas y bienvenidos a la primera edición del concurso Nutriéroes y Nutriheroínas de la cocina. En esta ocasión tenemos concursando como invitadas especiales a Super Yolistle, defensora de la vida saludable. Y en este otro lado tenemos a Cocolistle, la antidefensora de la vida saludable. Y también tenemos a Marina y a Mateo. Cada uno de nuestros concursantes competirán con un refrigerio nutritivo que incluya semillas y o cereales y van a estar muy deliciosos. Yo les recomiendo que vayan por su diario de vida saludable para que anoten todas estas recetas que seguro estarán para chuparte los dedos y sobre todo serán Nutri deliciosas y divertidas. Muy bien, vamos a comenzar con este concurso. Ahora sí, vamos contigo, Super Yolistle. Muy bien, les preparé un nutricaracol con plátano. Encima, en el cuerpo del caracol le puse amaranto y en su cuerpo almendras y cacahuates naturales. Son muy deliciosas. También le puse pistaches para simular el pasto. Es un refrigerio que es nutridivertido y pues el plátano y el pistache contienen vitaminas, minerales y fibras. Además, que el pistache le hace bien a tu corazón. Además, es muy fácil de preparar como pudieron ver. Aquí tienen, niñas y niños, una opción de un refrigerio ligero, divertido y nutritivo. Ahora vamos con tan, 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 Coco Lestle. Yo les traje unas frituras. Unas frituras. Les eché unos deliciosos cacahuates japoneses que están cubiertos de harina. Y para que no digan que no como frutas, unos deliciosos gajos de naranja. Vean, vean, mi refrigerio. No, 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 lo siento, lo siento, pero eso no es un refrigerio. Esos son productos procesados, ¿qué digo procesados? Ultra procesados, altos en grasas saturadas, que dañan al corazón y que tienen además mucha azúcar y calorías. Ah, pero qué tal es lo que más les dan a las niñas, a los niños, para rapidito, se los mandan de refrigerio para el recreo y lo comen por las tardes. Pero, este, y esos no son gajos de naranja. Sí, esas son gomitas en forma de gajos de naranja que creíste que no me iba a dar cuenta. Contienen una gran cantidad de azúcar que causan daño a la salud. Eso ni tiene vitaminas ni calcio. Sí, nada de nada. Además, es un engaño tuyo y te descubré. Ah, pero... Sí, no, nada, nada de nada. Quedas descalificada por incumplir las reglas de este concurso y no promover la vida saludable. Así que lo sentimos descalificada. Y ahora vamos con la siguiente concursante. Ella es Marina y vive en Mérida, Yucatán. Ella elaboró un refrigerio nutridivertido llamado Sheck. Vamos a verlo. Hola, me llamo Marina y esta es mi nutriculación nutridivertida. Se llama Sheck. Significa revuelta en maya y la comemos acá en Yucatán. Vamos a necesitar un tazón, jicama rallada, toronja en gajos, mandarina en gajos, naranja dulce o china, como le decimos acá en Yucatán, limón, chile piquín y cilantro que puede ser opcional. Ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a ponerlos en el tazón. ya que los tenemos todos, vamos a revolver, pero siempre hay que recordar que las frutas y verduras se deben lavar y desinfectar. Vamos aquí a revolverlo y por último le vamos a echar el limón de chile piquín. La verdad es que a mí me gusta mucho adornar mi che con cacahuates ya que nos contiene fibra, vitamina B y vitamina B. y es mejor preferir frutas y verduras que frituras procesadas. Adiós. Pues yo le hubiera echado unas frituras para que supiera mejor. Ay, Coco Listli, las frutas y las semillas no necesitan nada más, saben mejor que cualquier friturita. Ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestro último concursante? Él es Mateo de San Luis Potosí y nos muestra su nutrirrefrigerio. Bueno, me llamo Mateo. Hoy vamos a hacer unas paletas refrescantes y nutritivas. Los ingredientes son una rabona de sandía, una cuchara de maranto, una cucharada de almendras y media cucharadita de chía. Para preparar esta paleta de sandía necesitaremos ponerla en un plato y después agregarle las almendras y después el amaranto y al final la chila que nos ayuda a reducir el puerto de oliva. La llevarás al congelador por una hora. Ahora podrás disfrutar una paleta de sandía refrescante e hidratante. Recuerda que lo natural es lo de hoy. de sandía potosina. Hasta se me antojó esa paleta deliciosa de sandía congelada. Y como bien dijiste, Mateo, lo saludable es lo de hoy. Esta paleta está cargada de vitaminas, de minerales. Además, la sandía es muy fresca y te hidrata también. además, tenemos muchas semillas que podemos comer. Por ejemplo, la chía que proviene de una planta de la familia de la menta. ¡Órale! Es cierto. Ahora se habla más de ella pues muchos son sus beneficios como por ejemplo una buena digestión, como que tengo ganas de bailar y cantar. ¿Qué les parece si vamos con esta canción sobre las semillas, como nos está diciendo super yo listo y nos movemos un poquito? Pero también es saludable. ¡Vamos! Te reto a crear tu propio refrigerio que sea saludable y tú solito puedas hacer los granos, semillas y cereales son muy buenos y ricas verduras y hasta listo el refrigerio. Así puedes montanear mucho más sano comerás y tú las puedes preparar papitas ya no más. Un puñito de pasitas y otro de ajonjolí con pepitas, cacahuates y pistachis es fácil. Así puedes montanear mucho más sano comerás y tú las puedes preparar papitas ya no más. Lo mejor de comer de manera saludable es que podemos comer semillas, leguminosas, frutas o verduras en su forma más natural y son deliciosas. Como vemos aquí tenemos por ejemplo el amaranto, Alexia. ¡Ay sí! Tenemos la chía, fíjense bien, ajonjolí, tenemos pistaches, tenemos cacahuates, almendras y muchos más. ¡Qué rico se ve todo eso! ¡Mmm! ¿Qué? Oigan, me están diciendo que nos acaban de llegar los resultados del concurso de nutrieros y nutriheroinas de la cocina. Déjenme, voy por el sobre, aquí está. ¡Híjole! Estoy muy nerviosa porque no sabemos quién se va a llevar esta medalla al ser la ganadora o el ganador del concurso. Ahí voy, ¿eh? ¡Híjole! A ver. Nuestra... Primero quiero decir que recuerden... A ver. Estoy muy nerviosa, espérense. ¡Oye! Recuerden que las niñas y los niños que participan siempre ganan, ¿eh? Por eso, estoy muy contenta en decir que esto es un empate entre los refrigerios nutritivos. ¡Gracias! ¡Coyot Saoqui! Ha ganado lo que le hace bien a nuestro cuerpo. ¡Oh! Así es, así es. Todas las niñas y los niños ganan al probar estos deliciosos refrigerios y aquí tenemos una medalla, una medalla significativa para las ganadoras de Tunoco, Listli, lo siento mucho, y para todas las niñas y los niños y yo me la voy a poner. Yo me la voy a poner en representación de las niñas y los niños que comen saludable. claro que sí, ganas más energía para seguir jugando, alimentan sus superpoderes del crecimiento. Muchas gracias a Marina y a Mateo por sus propuestas de colaciones. Seguro, Alan y Miguel ya tienen opciones y crearán otras más. ¡Sí! ¿Qué y yo? ¿Qué gané? Si siguen así las niñas y los niños cuidándose tanto, ya no tendré enfermos que se unan a mi equipo. Eso no se vale. Uy, Coco Listli, pues ni modo. Yo creo que cada día pierdes más porque ya vimos que las niñas y los niños están más que listas y listos con la vida saludable. Aquí en esta clase hemos aprendido tanto que nada más queremos cuidarnos. y ahora para terminar nuestra clase ¡vamos al reto! Los invito a dibujar o escribir en su diario de vida saludable nuevas propuestas de refrigerios en los que incluyan semillas y que puedan realizar ustedes solos o con su familia. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el reto? Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con cacahuates y pepitas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¡Hasta pronto! Y recuerden vive saludablemente. Agradecemos a las niñas los niños las maestras y los maestros del ciclo 1 primero y segundo grado y a las maestras Alma Lidia Tapia Italia Negrete. Muchísimas gracias quienes nos impartieron la clase del día de hoy. A continuación matemáticas de segundo grado. Pero antes ya saben que sigue ¡Vamos! ¡Váganse de pie! ¡A movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! Las semillas nos dan mucha energía. ¡Vamos a movernos! ¡A movernos! ¡Váganos! ¡Vamos a movernos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.